... ¡Gracias! ¡Gracias! Cada una de ellas han recibido la atención que merecen Secretarias, secretarios del gobierno municipal, a los directoras, directores Alanis Pedraza Ingeniero Pascual Y sencillamente el río Cupaticcio Por parte del ingeniero Salud García Ponce Presidente del Comité de Saneamiento y Rescate Su parte baja y uno de nuestros atractivos turísticos más concurridos El Manríquez González Quiero destacar el hecho que hoy nos convoca Que con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua El esfuerzo y el trabajo y la inversión del municipio Hoy estemos entregando esta planta que procesa más de 300 metros cúbicos por segundo Y que con ello se le da el jalón al tratamiento de las aguas residuales Para prácticamente llegar al 80% Ya decía el señor director Roberto Ramírez Cuál es el promedio nacional Pero nosotros nos hemos quedado rezagados como entidad Logramos en los últimos meses y años Pasar de un 38.6% Del tratamiento promedio de las aguas en el Estado A casi 44% Pero todavía el reto es mayor Lo que tenemos que hacer es mucho Y entonces pues cómo no ver y alegrarnos Este anuncio que nos hace Roberto De apoyar para que se culmine, se concluya La reparación de la planta Santa Bárbara Y con ella estemos tratando el 100% de las aguas residuales de Uruapan Esta es una muy buena noticia Gracias amigo De verdad, gracias a ti Gracias al señor presidente Por el compromiso que hace el señor presidente de la república Por el compromiso asumido con Michoacán Y que justamente hoy se cumple un compromiso más Del presidente Peña con Uruapan y con Michoacán Pero que podamos sanear El 100% de las aguas de Uruapan Es la mejor noticia que podemos enviar a Michoacán y al país Porque sería el primer municipio de Michoacán Y seguramente de los pocos en el país Que están saneando el 100% sus aguas Eso es bueno para la salud de los habitantes de Uruapan Es bueno para el medio ambiente Y es bueno para los que no viven en el municipio Porque vi en aguas abajo Y sobre todo hay que tener presente Miren, las aguas de estos ríos Después se van a depositar en la presa J. Mujica Y luego siguen lo que se va Pues se va al río Balsas y a la presa de Nifierrillo Pero una buena parte de esa agua Ahí en la presa se va a distribuir para regar La superficie de cultivos cítricos Entre otros en el valle de Apatzingán Hasta hace unos años, si lo decía Víctor Esta planta tenía iniciada y dejada sin funcionar ocho años Todas las aguas Pues así se van Tal y como se vierten del colector a los ríos ¿Ustedes recuerdan alguna vez la imagen de la zararacua? Quedan uno a la zararacua y el agua de manera natural le empuja a la basura Pero era que hay un basural alrededor de ese hermoso cuerpo de agua Y dejen la basura que quedaba afuera ¿Con qué se bañaba uno? Hasta yo me he bañado ahí Ya me imagino de qué cosas no se enteraba uno en la bañada Con pocos recursos y en poco tiempo Esa agua va a estar limpia Por eso el interés de que eso se concrete y se concrete lo más pronto posible Y con ello también darle otra imagen ambiental a Uruapan Aquí tenemos joyas El Parque Nacional La Barranca del Cupatricio Que han sido históricamente atractivos turísticos Para Michoacán y para Uruapan De muchas partes del país y de otras partes del estado Vienen o venían Y siguen viniendo a conocer el Parque Nacional Y a escuchar las historias de los niños que te cuentan Las historias del río que canta Eso hay que recuperarlo Yo nací en la tierra caliente del otro lado de la cuenca del Balsas La depresión del Balsas Y yo una de mis grandes ilusiones y sueños Era venir a conocer la rodilla del diablo Y entre otras cosas a Uruapan Porque es algo que atrae y que llama la atención Y conocer la zarabaco por supuesto Que también se convierte en una creativa muy importante Por ello, junto con los trabajos para el Parque Nacional Junto con los trabajos para sanear el río Para sanear el río Santa Bárbara Sí se llama Santa Bárbara Y con los esfuerzos y la inversión para sanear las aguas residuales La cosa cambia radicalmente en Uruapan No me restaría más que agradecerles que nos acompañen Reiterarle mi agradecimiento a Roberto Y a todo el equipo de la Comisión Nacional del Agua Reconocerle al presidente municipal De verdad, el compromiso Porque miren yo, ustedes recordarán A todos mis amigos de los medios Cómo anduvimos en la bola ¿Cómo se llama? La bolita La bolita El recorrido por la barranca En el año 2016 Donde se nos inundaron muchas viviendas Muchas familias con problemas en esa zona Y hoy la cosa cambia Primero con el vehículo que se adquirió Con el primer vehículo de este tipo Y ahora con el segundo vehículo Con estos dos vehículos Uruapan tendrá dos vehículos para desensolve Solo Morelia tiene uno Y ese se lo andan pidiendo todos los municipios Cuando hay contingencias Uruapan va a tener Tiene más bien Tiene dos Y con ello Evitar los riesgos De las inundaciones En temporadas de lluvias O hacerlas menos agresivas Felicidades por ello, Víctor A seguirle echando ganas Y ya con lo que anuncia El señor Director Ahí me dicen yo Que les ayudo Por lo menos puedo Hacer acto de presencia O acompañarlos Con mi distinguida presencia Puede ser suficiente Entonces Pero lo que se necesite Para que pronto iniciemos los trabajos Aquí Compañero Germán Tena Director de la Comisión Estatal Pues estará al pendiente Para lo que nos toque a nosotros Acompañar el esfuerzo Bien por Uruapan Y bien por los habitantes De esta región Que recibirán Agua limpia Agua tratada Felicidades Juan Felicidades Víctor Gracias señor Director Y Mi reconocimiento Al compromiso De la Comisión Nacional Del Agua con Michoacán Muchas gracias A todas y a todos Siempre Me recibe Por los dos abiertos Es un gran amigo Yo te agradezco Como siempre Tu hospitalidad Tu anfitrionía Para mí siempre Es un pasareo Poder venir aquí a tu estado Y yo hoy en particular No voy a quedar callado Gobernador Me da mucho gusto Hoy no se puso la camiseta Se puso los calcetines Para los que no nos alcanzan a ver Son de color rojo Así que hoy sí se puso los calcetines El señor Gobernador Miren Más allá De que Para los organismos operadores De agua Para los municipios Se piensa que las plantas De tratamiento Son más una obligación Una responsabilidad Que hay que cumplir Nosotros siempre hemos pensado Y hemos empujado A que se entienda Que las plantas De tratamiento Son más una oportunidad Uno Para buscar sanear el ambiente Es un tema De salud pública Y sin duda Es de las cuestiones Más importantes Que hay En el tema De saneamiento De las aguas Sobre todo En un lugar En donde el agua Después Se vierte a un río Y ese río Corre grandes distancias Y entonces pasa Por población Y eso hace Que no tengamos Que se generen Nuevas enfermedades Gracias a que tenemos Agua Que de alguna manera Está tratada Y que no es agua sucia Entonces ese es El primer paso Importantísimo Pero el segundo Es que nos da La oportunidad De tener más agua De tener una mayor Disponibilidad del agua No lo vemos A veces así Hay que pensar Que hay procesos En los cuales No se requiere El agua potable Y que podemos Sustituir Las aguas Tratadas Por esa agua potable Y entonces Poder aumentar Nuestra producción De agua De esa manera Poder cumplir De una mejor manera Las necesidades De la población Lo van a decir Ustedes Oye La población Sigue creciendo Las necesidades Siguen creciendo Hay que decirlo Se ha generado Una gran cantidad De empleo Al final Esta administración Del presidente Enrique Peña Se espera la creación De cuatro millones De empleos Ni junto Los dos exenios Anteriores Juntan esa cantidad De empleo Que se ha generado Nunca en la historia Habíamos tenido Esta generación De empleo En nuestro país Y todo eso Genera necesidades De agua Pero el agua En cantidad Sigue siendo la misma A lo mejor Sentimos que llueve Un poquito más duro A lo mejor Sentimos que está cayendo Más agua De la que normalmente Caía y no es así Si nosotros vemos Las estadísticas Lo que está lloviendo En nuestro país Es el promedio No está lloviendo Ni mucho más Ni mucho menos Estamos lloviendo Está lloviendo Conforme al promedio Estamos teniendo Exactamente la misma agua Que normalmente tenemos Pero las necesidades Cada día crecen más Y es por ello Que esta planta De San Antonio Es tan importante Y es por eso Que el presidente Enrique Peña Nieto Lo comprometió En un compromiso Y lo que venimos El día de hoy Es a cumplir Su palabra A entregar El compromiso Que el presidente De la república Enrique Peña Nieto Hizo con toda la gente De aquí de Uruapan Con la gente De Michoacán Para poder realizar Esta planta de tratamiento Y poder sanear el agua ¿Cuánto estamos saneando En Uruapan A una vez que ya tenemos Esta planta funcionando? El 80% de las altas Necesitamos llegar al 100% Bien dice el presidente municipal Estamos arriba del promedio El promedio nacional De 62-63% aproximadamente Y efectivamente En Uruapan Estamos arriba del promedio Pero no es suficiente Hay que llegar al 100% Entonces si el presidente Hizo un compromiso En aquella ocasión Yo ya estoy aquí en Uruapan Yo tengo que hacer el mío Yo me comprometo Que podamos rehabilitar La planta de Santa Bárbara Para que podamos llegar Al 100% de las altas Saneadas Este año Y que nosotros podamos Que nosotros trajemos Los recursos correspondientes Para que podamos llevar a cabo La rehabilitación de la planta Y entonces sí Podamos cumplir esa meta Que es mucho más importante Que estar arriba Del promedio nacional Además El haber tratado Esta agua Y el haberla Vertirla al río Nos da un plus adicional Y es que hicimos Una delimitación Precisamente El río Pupatizio Con el ánimo De que se pudiera Construir un parque lineal Por parte de la Secretaría De medio ambiente Por Conafor Y por las autoridades Que ahorita Sado nos hizo favor De mencionar Hace un momento Y eso nos permite El día de hoy Que además tengamos Un lugar de esparcimiento Y un lugar en donde estar Y si tuviéramos El agua negra Les apuesto A que nadie se acercaría A ese parque lineal Precisamente Por el foco de infección Que significa Entonces además Nos dio la oportunidad De que podamos hacer Un lugar de esparcimiento Que es tan importante También para la población Y por último Ya lo mencionó El presidente municipal También Está el tema Del camión Que venimos a entregar También Lo adquirimos O dimos el recurso En diciembre Apenas hace un mes Un mes y medio Precisamente Para poder Adquirir este camión Me van a decir ¿Qué importancia Tiene este camión? Pues si no Sigue para desasolvar Y yo te decía El presidente de mis padres Que hace 24 años Que no teníamos equipo Para poder desasolvar Y yo decía Ya tenemos el equipo Y eso ¿Qué significa? Significa acá Que vamos a tener Menos probabilidades De que nos podamos inundar El desasolvar Las alcantarillas Lo que nos ayuda Es a que no nos inundemos Imagínense 24 años De una tubería Sin desasolvar Que es lo que sucedía Y me lo decía El presidente municipal Que en 2016 Se inundaban Y que por fortuna En 2017 No tuvieron la misma situación Que en 2016 Y me dice Es producto De que hemos venido Adquiriendo equipo Que nos permite Precisamente Llevar a cabo Estas acciones Yo hago un reconocimiento El día de hoy El presidente municipal Precisamente para que piense En estas circunstancias Para que piense En estas circunstancias En beneficio De la población Que a veces No se ven Son de las cosas Que a veces Menos se ven Pero acá hay Cómo se sienten Cuando uno no se inunde Y cuando viene la lluvia Que es mucho más Importante Sonó como Al lema de campaña Que lo mejor Está por venir No sé por qué Víctor lo dijo Me imagino Que en algo Estará pensando Yo quiero agradecerles A todos ustedes La oportunidad Que me dan Precisamente Poder platicar Con ustedes De venir A ratificar La palabra Del presidente De la república A mandarles Un saludo Muy cordial También del presidente De la república Quien sabe Que el día de hoy Estamos aquí Me tocó viajar Con él el martes pasado Precisamente a Guerrero Él sabe Que me gusta mucho Salir a la provincia Y yo soy de las personas Que piensa Que la mejor forma De entender Los problemas En el tema del agua Está yendo Hacia afuera Desde mi escritorio Difícilmente voy a poder Entender Lo que realmente Está sucediendo Las necesidades que se requieren Tan es así Que si estuviera en mi escritorio No me hubiera enterado Que se requiera rehabilitar La planta de Santa Bárbara A la cual nos comprometimos El día de hoy Que el presidente municipal Me lo acaba de plantear Apenas hace un momento Precisamente Para poder llevar Y solucionar Los problemas Que se tienen Y poderlos entender De alguna manera Y ese martes Me preguntó Roberto ¿Dónde vas a jalar Esta semana? Y le dije Que iba yo a jalar El día de ayer A otro lugar Y el día de hoy Venir a Michoacán Precisamente a Europa A cumplir su palabra Tal como también Lo hicimos el martes En la parte de Guerrero Gobernador Muchas gracias Por la candidatura Por la posibilidad Presidente Gracias a todos Y gracias a todos ustedes Por su presencia Aplausos Aplausos